Tigres tiene lista la agenda para los cuartos de final porque la Liga dio a conocer los días y horarios en que los felinos enfrentarán a Puebla. La ida este jueves, 19 horas en el estadio Cuauhtémoc y la vuelta el domingo, 20-10 en el estadio Universitario. Así que después de una larga espera, porque recordemos que hace más de dos semanas que estamos con este parón, se jugó el play-in y ahora sí será el momento del plato fuerte que son los cuartos de final. Y para ese partido, en cuanto a la información, todavía no trabaja a la par de sus compañeros André Pierre Gignac. Este lunes volvió a hacerlo de manera diferenciada, por lo menos vamos a ver si martes o miércoles ya se suma. La idea es que esté, la idea es que el goleador llegue, que juegue ese partido, pero si no está, Nico Ibañez fue el delantero titular en los interescuadras que implementó Robert Dante Ziboldi estos últimos días. Así que vamos a esperar, hay que ser cautelosos. Se trata ni más ni menos que de André Pierre Gignac. Así que esa es la información. Nocio Herrera se entrenó con sus compañeros, está listo, va a ir al banco de suplentes si no pasa nada raro. Así que entre martes y miércoles, Ziboldi va a definir un equipo que, según lo que probó, podría ser Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Guido Pizarro, Samir Caetano, le gana ahí la pelea a Diego Reyes y Jesús Angulo en la defensa, Rafael Carioca con Fernando Gorriarán, Luis Quiñones, Diego Lainez, Sebastián Córdoba y veremos si juega Gignac o si entra en su lugar Nicolás Ibañez. Lo cierto es que Tigres ya tiene toda la agenda lista para lo que viene que es enfrentar al Puebla, insisto, jueves en el Cuauhtémoc y el domingo en el Estadio Universitario.